Eso es para toda la gente que anda en la calle y a veces no la vemos, pero sabemos que algo les está pasando. Es gente que fuma droga y anda por ahí toda baila. A veces no lo vemos y caminamos y seguimos derechos, pero no sabemos que es lo que le está pasando a esa persona. Es algo para que puedan pensar de lo que puede ser la droga a nuestra gente. Y que igual a nunca toquen nuestras puertas. Es un nuevo día, un nuevo amanecer, otra vez borracho mirando el atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. Es un nuevo día, un nuevo amanecer, otra vez trabado mirando el atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. Nadie puede descifrar el abandono que sufren los corazones cuando se encuentran rotos. Pasivos, pasivos, incompletos, tristes y perfectos van por la vida disociando el excremento que deja el rigor del pensamiento. Disociando, descubriendo, reviviendo, dolor, resentimiento y pidiendo la evolución de su dialecto. Corrullos, imperfectos, tristes y mantenimiento en el desaliento. ¿Qué decir o qué hacer? ¿Qué puede ser? Aquí hay agua cae, si se lo aprime y me deja al ser. Que recita nuestra basura, todo. Y de marcar en sus precios, cuando la matura, para esta realidad oscura. Mentes aceleradas buscando el beneficio de la duda. Nuevo amanecer, otra vez borracho mirando el atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. Es un nuevo día, un nuevo amanecer. Otra vez traba lo mirando al atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. ¿Cuánto es el amor? ¿Cuánta es la bondad? ¿Cuánto es el valor que reciben los hombres sin piedad al traficar? Con el alma de los zombies, sus riquezas flotarán como los urbios en las metrópolis. Caras torcidas y varones desgastados. Su fe ya no que no, ya no aguanta más resfriados. Echa el consumo, ya estamos a dar al fiólogo. Cómete, toquese eso y aléjate del fuego, chico. Eso no es broma, mentes despiadadas se refugian en la bruma. Devento de los fuentes viendo pasar las fechas. Yendo a las... Yeah, dichas, la ruptura de su orgullo. Demiendo al demonio por las noches al escuchar su murmullo. Cristo es la crua que te suena llevar el beso si crees eso. De rodillas, llora a un padre nuestro. Es un nuevo día, un nuevo amanecer. Otra vez borracho mirando el atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que no los quieren saber. Es un nuevo día, un nuevo amanecer. Todo es borracho mirando el atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que no los quieren saber. Muchísimas gracias, muchachos, que sigan disfrutando Bocotrack. Me presento, soy Chaco Larriero, de la agrupación estilo de Barrio Bajo. Que estoy vendiendo mi nuevo CD. El que lo quiera comprar, el que haya visto cómo es que se rapea acá. Y que le haya gustado, lo puede comprar contigo en cualquier momento allá afuera. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a darle un fuerte aplauso a Bocotrack. ¡Bien! 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 ¡Bien!